¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Perdón por las fallas técnicas, estamos ajustando la parte de la presentación. Y pues bueno, como ya vieron, hoy también vamos a hablar acerca de un tema un poco similar, acerca de la alpetofauna, que es acerca de las serpientes. Y bueno, a este tema le pusimos descubriendo a las serpientes, debido a que, pues bueno, muchas veces cuando nos encontramos con alguna, pues tenemos miedo, nos asustamos, nos ponemos nerviosos, y a veces en este estado de estrés y nerviosismo, pues terminamos lastimando a estos animales que son de gran relevancia y que son tan, tan, tan incomprendidos. Muchas veces cuando vemos a alguna serpiente, pues queremos compararlos o queremos pensar como si fuera algún otro animal que conocemos, ¿no? Como algún gato o algún perro. Pero son animales totalmente diferentes por la forma en cómo ven, ahora sí que el mundo, la forma en cómo interactúan y cómo van llevando su vida de forma natural, que, pues bueno, hace que sean animales totalmente distintos. Y, pues bueno, si no se escucha bien, si hay alguna pregunta, comentario, sugerencia, pues vaya, lo pueden comentar aquí en la cajita de comentarios y con gusto lo estaré leyendo más adelante. Y, pues bueno, vamos a comenzar. ¡Ay! ¡Qué apuntadora! Bueno, como mencionaba, vamos a hablar acerca de las serpientes y pues cualquier cosa, cualquier duda o pregunta, pues estoy aquí al pendiente. Bueno, ahorita que la computadora quiera correa a la primera diapositiva y, pues bueno, quiero comenzar hablando acerca de qué papel tienen estos animales en la cultura. Muchos, muchas, muchas, muchas personas asocian a estos animales como si fuera algo maligno, algo de mal, animales que buscan hacernos algún tipo de daño. Sin embargo, en muchas culturas, no solamente en la nuestra, en la cultura maya, sino también, por ejemplo, en la Azteca y también en algunas partes de Asia y Europa, las serpientes siempre han sido vistas o han tenido una gran carga cultural. Y mayormente esto se ha asociado a la parte de la agricultura, que, pues bueno, para muchas civilizaciones la agricultura, agricultura, perdón, fue la base de todo y lo que permitió un gran desarrollo y avance para muchas civilizaciones, ¿no? Y bueno, si hablamos específicamente de, bueno, para comenzar, en algunas partes de Asia vienen las serpientes como si ellos fueron los creadores de los caminitos para los cultivos, ¿no? Por el tipo de movimiento que hacen, pues van dejando como que un rastro en el suelo, lo cual se tiene la creencia de que, pues bueno, eso es lo que permitieron a la parte del desarrollo de la agricultura, ¿no? Para nosotros, en la cultura maya, la serpiente siempre ha tenido un gran, un gran, gran valor, un emblema para nuestra región. Por ejemplo, podemos mencionar sobre esta figura el canamaité, que fue una estructura que ayudó a construcciones de edificios que son importantes y además también para sistemas de cultivos y que es una referencia a la parte de el tipo de patrón que presenta algunas, bueno, que presenta la víbora de cascabel, la crotarus sapcam, que de hecho pueden ver que es un nombre científico, la especie sapcam hace referencia a su nombre maya, el cual es precisamente ese, sapcam. Y, por ejemplo, si vemos esta estructura desde arriba, pues podemos ver que se parece a algo que todos conocemos, ¿verdad? Que estoy seguro que si somos de Yucatán, todos hemos visto, pues, lo que representa esta figura, que es el castillo de Kukulcán, Chichen Itza, que además también en cierta temporada del año se ve lo que es la bajada de la serpiente, ¿no?, a través de los escalones. Y precisamente por esto la serpiente siempre tiene una carga cultural, sin embargo, por alguna razón le hemos perdido el valor y el respeto que teníamos por estos animales, ¿no?, animales que son misteriosos, que guardan mucho conocimiento y que representan, pues, una, vaya, una gama de servicios ambientales que repercuten en la calidad de vida de los humanos, sobre todo en aspectos de salud pública. Sin embargo, con el paso del tiempo han surgido muchísimas historias, las cuales, pues, bueno, tachan a las serpientes como si fueran el malo de la historia, ¿no? Y una de las más populares es la famosa Eukenei. No sé si alguna vez han oído de ella, si alguna vez han escuchado sobre esta serpiente, sobre esta historia, creencia, pues, vaya, lo pueden comentar porque a veces esta historia puede variar un poquito de acuerdo a la región, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que algunas personas o muchos dicen es que Eukenei se trata de una víbora, que en realidad no es una víbora, es una culebra, que más adelante vamos a explicar cuál es la diferencia. Y la historia dice que es una serpiente que se siente atraído por las mujeres que están lactando en ese momento, ¿no? Se dice que la serpiente se acerca a la mujer y con su cola bífida puede adormecer al bebé para que no llore, mientras que al mismo tiempo va succionando la leche de la mujer y que finalmente tanto la madre como el hijo terminan muriendo porque, vaya, termina absorbiendo todos los nutrientes, ¿no? Y es algo muy, muy, muy popular y siempre que una pobre serpiente de pura casualidad se acerca a una persona o a alguna casa donde haya alguna mujer con su bebé y que en ese momento esté lactando, pues, vaya, las terminan matando y las van asociando con esta historia de la famosa Eukenei, ¿no? También pongo aquí, entre paréntesis, Ochaica, porque en algunas localidades de Yucatán, cuando nos toca ahí algún municipio, esta historia no se la atribuyen al Eukenei, sino a la Chaica. Entonces, puede variar por ahí, pero en realidad, o lo más común o lo más frecuente es que Eukenei es la protagonista, bueno, antagonista más bien de esta historia, pero, vaya, esto es totalmente falso. Las serpientes todas son carnívoras y por el tipo de estructura anatómica que tiene, le es imposible succionar. Entonces, créanme que no. Ahora sí que esto es totalmente falso y, pues, bueno, sin embargo, es muy común esta leyenda, ¿no? esta historia. Entonces, algunas personas dicen que es esta serpiente, pero no es tan común, pero sí la hemos escuchado y otras dicen que son estas, las que se sienten atraídas por la leche, pero, pues, vaya, ya dijimos que solamente son creencias bastante populares. Esta de aquí, la culebra colanegra, Dirmarco Merenurus, es la que recibe el nombre maya de Eukenei, y aquí tenemos a la culebra voladora o tigre, Spilotes pulatus, que en algunas partes de Yucatán la conocen como Chaikán. Y, vaya, también a otro tipo de serpientes, como a estas, también se les suele conocer como Chaikán o chicoteras, también les suelen llamar bejuquillos o las famosas pajareras. Algunas, bueno, algunas personas, muchas personas, cuando nos toca ahí alguna comisaría, algún municipio, dar alguna plática sobre estos animales, siempre, siempre, siempre nos platican que existe en el monte una culebra que por el tipo de cabeza que tiene, tiene forma de flecha o de triángulo y que se trepa en los árboles y que se te avienta para atravesarte como flecha, ¿no? Esto, pues, bueno, también es totalmente falso. No lo pueden hacer. Si bien esta serpiente tiene su cabeza muy aguda, no, es imposible que pueda realizar algo como eso, ¿no? ¿Qué ocurre muchas veces? Esta serpiente es muy común encontrarla en la parte más arriba de los árboles. Entonces, si nosotros vivimos o trabajamos en una zona donde hay mucha vegetación, donde hay mucho monte y con árboles medianos o altos y con una vegetación densa, puede ser que podamos llegar a ver una. ¿Y qué ocurre? Que estas serpientes son muy nerviosas, son muy tímidas. Entonces, siempre prefieren huir. El problema es que algunas veces se caen y pueden caer encima de nosotros. Entonces, las personas lo asocian como que, ah, me quiso atacar. Al contrario, lo hizo con toda intención y a propósito tirarse encima. Pero no, créanme, una serpiente jamás, jamás, jamás va a querer atacar. Las serpientes solamente se defienden o en muchos de los casos tratan de huir, pero nosotros no nos damos cuenta ni las dejamos en paz. Y, pues bueno, es cuando ocurren los accidentes sofíricos. Bueno, también tenemos a este, que este evidentemente no es una serpiente, pero pues también ha sido víctima de las creencias y de las leyendas y la falta de información y la mala información que, para terminar de variar, los medios de comunicación terminan perjudicando aún más, ¿no? Este pequeñito, en algunas partes de Yucatán lo conocen como Picasombra o también lo conocen en maya como Ijupequim o por su nombre común, Gecko yucateco o Gecko de bandas yucateco o por su nombre científico, Coleonix elegans. Se trata de una lagartija totalmente inofensiva, no representa ningún riesgo ni ninguna amenaza para las personas, no es venenoso, es de hábitos nocturnos y terrestres y se alimenta principalmente en invertebrados, lo cual puede incluir arañas, grillos y escarabajos, lo cual hace que tenga un papel importante como un control biológico. Sin embargo, siempre hemos notado que siempre en algunos meses de todos los años en los medios de comunicación, periódicos y páginas informativas siempre lanzan una noticia de que uno de estos se mordió a una niña y que la niña está muy grave en un hospital, porque esta lagartija es una mutación de un toloc que se cruzó con un acorralillo, lo cual para nada, esto es totalmente imposible y es una lagartija totalmente inocente e inofensiva. Entonces, las personas asocian su patrón de piel, estas bandas que tienen, estos como tipanillos o rayas, como si fueran animal venenos en referencia al acorralillo, pero ya sabemos que es totalmente inofensiva. También es muy común y de hecho, justamente este domingo, bueno, no este domingo, el pasado domingo que estuvimos en el zoológico, pues una persona se nos acercó y nos dijo justamente esto, ¿no? De que la hochukán o la boa, si tú la tocas unas siete o nueve veces, nueve veces, es más común que digan que sean nueve veces, puedes adquirir la habilidad de bordar, ¿no? Entonces, en algunas partes de Yucatán, principalmente a las niñas y a las mujeres, se les da esa indicación de que tocándolas, pues así es como puedes aprender el arte de bordar, ¿no? Obviamente, pues bueno, ya esto es algo subjetivo, no es real y pues no se recomienda agarrar serpientes nada más así porque sí, porque si bien no es venenosa, sí nos puede dar una mordida y si bien no es mortal, pues sí podemos pasar un mal rato y además estresar de forma innecesaria a la serpiente, ¿no? En algunas partes de Yucatán, hay una indicación o una creencia similar a esta, pero en el caso de los hombres o de los varones, que pues bueno, ellos, pues en las culturas, siempre asocian a las mujeres como una actividad más relacionada a las casas o relacionadas a la parte del arte como es el bordar, ¿no? En el caso de los hombres, se tiene la creencia de que si éste no logra adquirir una habilidad con algún instrumento que sea relacionado al arte o vaya, que tenga alguna habilidad que le permita ser independiente, ya sea relacionada a la agricultura o a la construcción de su propia casa, se dice que tiene que juntar o coleccionar cascabeles de las víboras de cascabel para que vaya adquiriendo pues todo esto, ¿no? Sin embargo, vuelvo a mencionar, todo esto son creencias populares. En muchas partes de Yucatán, de hecho, en especial en el municipio de Peto y también en otras partes de México, se tiene la creencia de que la víbora de cascabel puede curar el cáncer, ¿no? Entonces, en algunos de estos lugares, a estos pobres animales que se encuentran en riesgo de desaparecer y que de hecho están protegidos a nivel nacional, son capturados y son exterminados bajo estos fines rituales y medicinales, ¿no? Aquí es un poco más complicado porque nos topamos con una parte o un trasfondo cultural, ¿no? A algo que ha sido transmitido y realizado durante generaciones. Entonces, hay que saber cómo llegar a las personas para que no creemos un conflicto y haya una división. También, es muy común que digan es que hay una serpiente que te puede picar con la cola, que es venenosa y en algunas partes le llaman cola de hueso, ¿no? Esta igual es una creencia bastante común que existe alguna serpiente que a través de su cola puede inocular veneno, sin embargo, esto no es real. ¿Qué ocurre? Que en algunas serpientes como en esta, la nauyaca nariz de cerdo yucateca, Portirion yucatanicum, se crea que vaya por su colita cuando son individuos jóvenes tiene una coloración pues muy marcada, muy llamativa que es este color amarillito, ¿no? Entonces, algunas personas creen que este color pues en realidad es un aguijón y con este aguijón puede picar, que no pican, muerden, pero bueno, en este caso sí es picar, que pueden picar a alguna persona e intoxicarlos, sin embargo, vuelvo a mencionar, esto es totalmente falso, esto no es real, esta coloración pues mayormente se asocia a individuos que son jóvenes o que son crías. Y de hecho, ahora que menciono que pican, las serpientes no pican, no son pájaros, no tienen pico, las serpientes muerden. Y hablando en general acerca de los reptiles, o sea, tanto serpientes, iguanas, tortugas, porque incluso en pláticas, en eventos, nos ha tocado personas que nos dicen, es que ¿para qué sirve una iguana? A mí me estorban, se van a mi jardín y se comen mis flores. Ok, todo animal tiene una función, no importa qué tan pequeño sea, no importa si es feo o no, no importa si nos agrada o no, todos los animales que están en un ambiente, en un entorno, tiene un papel esencial, ¿no? Y siempre nos preguntan a veces cuando mencionamos esto, a ver, ¿y qué función tiene un mosquito? Bueno, los mosquitos son del alimento de muchos animales y además, transmiten enfermedades que ayudan a un control biológico. Así que, también las enfermedades tienen una función. Entonces, todo individuo, todo organismo, por más pequeño que sea, por más, tal vez no agradable físicamente que sea, todos, 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 tienen un papel esencial. Y finalmente, en las escuelas, en los cursos de biología, de ciencias naturales, nos enseña las cadenas alimenticias como algo lineal, como, como si fuera una filita de domino. Y si bien, si es así, no es tan sencillo, son redes tan complejas y complejas que forman una gran telaraña, ¿no? Entonces, en ese sentido, los reptiles en general, nos pueden ayudar como un control biológico. por ejemplo, en el caso de la serpiente, se puede alimentar de ratas, de ratones, y algunos de esos animales, no son nativos, sino que fueron introducidos de otras partes de, de, de otros países, y que son, eh, organismos importantes para la salud pública, por la capacidad de reproducirse rápidamente, y de transmitir muchas enfermedades. también ayudan a la parte de dispersión de, de, de semillas, en el caso de las serpientes no, porque pues vuelvo a reiterar, eh, son animales que son carnívoros, pero pueden algunas iguanas que se pueden alimentar de frutitas, eh, alimento de otras especies, porque así como una serpiente se puede comer un conejo, una rata o una iguana, la serpiente también puede ser la comida de una aguililla o de algún buhito, entonces también forma parte de esas cadenas, ¿no? En algunas especies de serpientes, en especial aquellas que tienen veneno, tienen un gran potencial para la biomedicina y la elaboración de fármacos. Otros son indicadores ambientales, lo que significa que su presencia nos puede, nos puede decir algo de este entorno, ¿no? Por ejemplo, a la derecha, en la parte de aquí donde estoy señalando el cursor, tenemos a una culebra rayada, del género Tamnofis, y esos individuos siempre los vamos a encontrar cerca, donde hay un cuerpito de agua, ¿no? Algún chacharca o, o demás, ¿no? Entonces nos puede indicar toda esta parte. Aquí igual lo repite alimento de otros animales, pues bueno, ya lo había mencionado, y al mantenimiento de los hábitos, porque finalmente, si una especie desaparece, no solamente es la pérdida de esta población, de este grupo animal, sino que vaya afecta a todo lo que los rodea, y no solo animales, también a plantas y también incluso a hongos, seguramente. Y pues aquí quiero recalcar que lo que mencionábamos al principio, siempre pensamos o vemos a estos animales como algo que conocemos, como puede ser un gato o una serpiente. Sin embargo, el mundo de la serpiente es totalmente distinto. Una serpiente, más que la parte del sonido, se guía más por las vibraciones. Por eso en esta parte de aquí, donde señaló el cursor la parte roja, estas estructuras óseas le permiten sentir lo que son las vibraciones que hay en su entorno. Además, y siempre mencionan eso, ¿por qué la serpiente me está sacando la lengua? ¿Es porque me quiere atacar? ¿Es porque le caigo mal? No, crean, ¿no? Una serpiente pues no le es irrelevante si eres agradable o no. Entonces, realmente la razón por la cual sacan la lengua es porque así pueden saborear los olores, ¿no? Porque agarran partículas que se encuentran en el entorno, las regresan a la parte de la cabeza y ahí hay un órgano que se llama Jacobson donde ahí pueden procesar lo que hay en su entorno, ¿no? Entonces, realmente el que saque la lengua no nos quiere decir que está molesta, que le caemos mal o que nos quiera agredir, simplemente está explorando su entorno. Y pues bueno, igual algo muy, muy, muy común en ARCIC en todas partes, no solamente en Yucatán, es que se asocie los ojos de una serpiente para saber si es venenosa o no, lo cual pues no, es totalmente falso en esta parte, es decir, no es confiable guiarnos por esto, ¿no? Los ojos de una serpiente solamente nos va a indicar qué tipo de hábitos tiene, si son nocturnas, si son diurnas, como en el caso de esta, que es de actividad diurna o de actividad nocturna o algunas serpientes que no tienen ojos porque son serpientes que viven bajo el suelo o que tienen un sistema más especializado y que vayas, ellos se guían mucho por la parte de la temperatura. Y bueno, vamos a esperar a que la computadora pasa a la siguiente diapositiva y pues bueno, aquí la parte del grupo de las serpientes, de la familia de las serpientes y es conocer entonces cuál es la diferencia entre una víbora, entre una culebra y una serpiente, ¿no? Y aquí siempre hago una analogía con los perros. Por ejemplo, los perros, pues vamos a mencionar algunos, un chihuahueño, un labrador, un grandanés, todos son perros, son la misma especie. Pero no es lo mismo un chihuahueño a un grandanés, ¿verdad? Hay una gran diferencia en comportamiento, en necesidades de alimentos, en el tamaño, por supuesto, en apariencia física, pero todos siguen siendo perros, solamente que digamos un tipo de perro, en este caso una raza. En el caso de las serpientes es algo similar, todas son serpientes, pero dentro de las serpientes existen grupos y a estos grupos les vamos a llamar familias y es un nivel taxonómico. La taxonomía es la ciencia, una rama de la biología que se encarga de clasificar y nombrar a los seres vivos, ¿no? Y en este caso, las familias de serpientes se pueden agrupar en culebras que se caracterizan por ser individuos de cuerpo delgados, esbeltos y que son principalmente largas. La mayoría de las serpientes son totalmente inofensivas, solamente en algunas de ellas tienen veneno, pero su veneno es de baja toxicidad, no representa ningún peligro ni ningún riesgo, a excepción de algunas especies que no se encuentran aquí en el país. Sin embargo, eso no significa que estemos manipulando a todas las serpientes, porque pues bueno, como había mencionado antes, además de provocarles un estrés, pues podemos recibir una mordida y la mordida de una serpiente puede tener una gran cantidad de bacterias y bueno, es innecesario pues exponernos a algo así, ¿no? Otro grupo de serpientes son los boidos, la familia boide, que en el caso de nuestra región solamente tenemos a un representante, a la boa, la boa imperator o la uchcam. Y bueno, ¿cuál es la característica de esa serpiente? Son serpientes muy grandes, serpientes robustas, que no tienen veneno, pero tienen una gran fuerza para estrangular a sus presas. Tenemos a la familia de los elápidos, que son serpientes que se caracterizan por tener un veneno muy especializado, principalmente neurotóxico, como es la coralillo, que aquí en nuestra región está presente, y serpientes marinas. Y por último tenemos al grupo, pues más conocido, popular, y yo diría que hasta temido, que es la familia viperide, que agrupa a las víboras como la cascabel, la walpocha, la hoyaca, entre otras. Tenemos a la, bueno, como unos representantes, como algunos ejemplos, tenemos a las culebras ciegas, bueno, tenemos a la culebra ciega que no es de aquí, es de África, tenemos a la culebra ciega que sí es de Yucatán, tenemos a culebras que son bastante frecuentes, esta es una culebra cafetera o de cafetal, niña sebe, tenemos una boa, un boido, y pues tenemos un elápido, que en este caso es la coralillo, y las víboras, que bueno, aquí sí tenemos varias, pero como les mencionaba, son varias familias, hay más familias, pero vaya, las más representativas son estas, para una mayor o mejor comprensión, sin embargo, ¿quiénes son los individuos que fueron parte de todas estas familias? Y en el caso de Yucatán, en el caso de la familia Boide, tenemos a la boa Imperator, que es conocida como la famosa Oshká, una de las serpientes más frecuentes que vamos a encontrar en nuestra localidad, es muy, muy, muy común, aquí ignoren el nombre, esa es otra especie, boa sigma, pero vaya, es muy, muy, muy similar a la que vamos a encontrar aquí. Este, pues esta serpiente es bastante frecuente, nos han llamado por ellas en diferentes colonias, incluso hubo una de, pues, de un tamaño, pues considerable, que se logró encontrar en el mercado de Mérida, entonces, imagínate, una zona tan concurrida, tan urbanizada y tan perturbada, pues había un individuo ahí, y para que una serpiente alcance, pues, cierta talla, pues debe pasar, pues, un tiempo considerable, ¿no?, donde, pues ahí van a enfrentar, tal vez a una escasez de recursos, como agua, como alimento, como refugios, etcétera. Tenemos a la culebra ciega yucateca, que muchas personas, cuando las ven, piensan que son lombrices, y vaya, es un, ya no es tan común de verlas, pero de pronto en algún patio que tenga, pues, vegetación o tierra un poquito profunda, las podemos llegar a encontrar, principalmente cuando llueve y se inundan nuestros patios. Tenemos a la serpiente ciega, que esta sí es nativa, el epic diago udoti, que, bueno, se caracteriza por estas manchitas que, manchita más bien que tiene en el extremo. Tenemos una similar que solamente es negra, que es una serpiente que no es nativa de nuestra región. Y bueno, dentro de las culebras, todas las que les estoy mostrando son culebras, hay muchas, tenemos culebras muy bonitas, culebras de, ahora sí, diferente patrón y color, pero todas igual de preciosas. Tenemos a esta de arriba, que digamos que son primas, de la serpiente, bueno, a ambas les llaman culebra ranera o perico, ambas son del género leptophis, que es la leptophis mexicanus y la leptophis aguatela. Y también las conocen como chaycán en maya. Abajito, esta que está aquí, es la famosa chicotera chaycán. La que está calerito es otra especie, pero pues igual son, están muy emparentadas. Y a estas cuatro, a estas pobrecitas, pues en varias ocasiones he tenido la tristeza de ver en redes sociales que las personas que se dedican al tráfico ilegal de aves, las personas que ponen trampas en los montes para capturar carrenales, azulejos y otros, otros pájaros, los matan, los exterminan, porque como suelen colocar a un macho que pueda atraer a otros ejemplares o ponen a otro individuo simplemente como, como un señuelo u otra, como hay un atractivo para, para capturar más serpientes. Pues vaya, cuando ven a... Imagínense que tú eres una serpiente que no has comido y estás andando por el monte y de pronto ves en alguna ramita una jaulita con algún pajarito sin poder escapar. Vaya, es alimento gratis. Entonces, créanme, una serpiente no se va a poner a pensar todo eso. Entonces, he visto en muchas, muchas, muchas ocasiones que cuando un traficante de aves coloca su trampa, se va y regresa y de pronto ya no es el pajarito que dejaron y ven a una serpiente dentro con su panzota, vaya, se molestan y las terminan matando. Entonces, sí he visto varias veces que estas pobrecitas las suelen exterminar por esta razón, porque logran afectar esta actividad. Que, pues bueno, ahí es otro tema totalmente diferente porque hablamos de tráfico ilegal de fauna, un delito importante a nivel mundial y que vaya, en el caso de nuestra región, es un poco más complicado porque muchas personas o lo suelen hacer por una necesidad económica, que ya ahí habla de condiciones de nuestra región y de nuestro país, pero también por una parte cultural, porque los papás, porque los abuelos lo han hecho durante generaciones, que ahí la estrategia de trabajo es diferente, ¿no? Y a un costadito tenemos a una culebra que aquí donde estoy señalando, que bueno, en lo personal es una de las especies que, pues más me agrada, es muy, muy, muy bonita, es la culebra corredora de petatillos, Drimobius margaritiferus, y bueno, justamente hace poco me hablaron por un individuo de esta especie que apareció en las Américas, desafortunadamente la mataron por las coloraciones que presentaban, ¿no? Muchas personas asocian a colores brillantes o que tengan figuras en la piel con una serpiente venenosa. Sin embargo, vuelvo a reiterar, la piel, el color, los ojos, la forma de la cabeza no nos dice si es o no venenosa. Otros representantes, pues tenemos a estas de acá arribita, estas que están aquí arriba y la que está acá bajito como rojita. Podemos decir que son primas, las tres son del género Coneofanes, con mi fan es Schmitti, Imperialis y Meridanus. La primerita que está acá donde señalo y la que está aquí son muy, muy, muy frecuentes en Mérida. Aparecen a cada rato y a cada rato nos llaman por ellas. Desafortunadamente la primera al presentar rayas y la segunda, perdón, la tercera, tiene como una coloración rojiza. Las personas las asocian con una coralillo cuando de verdad son totalmente distintas y muchas personas las matan. Sin embargo, son serpientes muy chiquitas y si bien son de las culebras que tienen veneno, pero su veneno es de baja toxicidad y por lo tanto no representan ningún riesgo, son serpientes muy tímidas. De verdad, siempre que las encuentren van a huir. Nos han tocado que nos llamen por varias de estas especies y cuando acudimos las pobrecitas están tan asustadas que lo que hacen como un método de defensa es que se defecan. Te terminan excretando, entonces terminan oliendo mal tu mano, pero pues es todo. Y aquí sí quiero aclarar de que hay que ver a las serpientes como un individuo más, como un organismo. ¿Por qué? Porque siempre vemos a estos animales como si fueran muy resistentes, como si fueran animales que aguantan todo y de hecho nos tocan personas que nos dicen no, es que las serpientes no sienten dolor. Una vez encontré una boa en una carretera y le pasé mi camioneta encima y no le dolió. Y ok, una serpiente también sienten dolor, tienen huesos, también se pueden fracturar, también pueden tener lesiones internas. El que no haga ruido o que tal vez sus expresiones de dolor no sean tan evidentes, no significa que no sientan. Entonces, las serpientes también sienten dolor, también sienten miedo y también sienten estrés. Entonces, hay que comprender eso. Y también, ¿por qué hay que comprenderlo? Porque muchas personas en el intento de ayudarlas y de mal manipularlas o intentar manipularlas que no se debe hacer, terminan recibiendo mordidas y se enojan. Pero recuerden, son animales, son animales que, que no están pensando, ah, esta persona sí me va a querer ayudar. Para ellas, somos una amenaza y no pueden diferenciar o discernir de quién sí, vayas a alguien que la quiere salvar o la quiere ayudar y quién la quiere matar, ¿no? Son animales que, cuando tenemos algún encuentro con ellas, se encuentran bastante estresadas. Entonces, hay que saber cómo, cómo tratarlas, ¿no? Y, la última, la amarillita, ya les había mostrado, es una culebra voladora, una culebra tigre, que es totalmente inofensiva también y queda muy, muy, muy grande. Otras especies que, que hay aquí, está la culebra lagartijera, que es la de la imagen más grande, esta igual es bastante común, también le suelen llamar ratonera, la mastrigodrias melanolomus, una especie totalmente inofensiva, sin embargo, yo las tengo catalogadas como una serpiente muy nerviosa, porque, si bien son totalmente inofensivas, no representan ningún tipo de, de peligro para los humanos, ni para las mascotas, cuando nos llaman por ellas, y que están en algún patio, que entran al baño y demás, de verdad, son serpientes, que no van a dudar ni un segundo, para querer morderte. Y el caso más frecuente, que me toca atender, fue una que quedó atrapada en una piscina, que se inundó, bueno, no se inundó, se llenó por, por el agua de lluvia, y, no podía salir, ya llevaba creo que unos 3, 4 días atrapada, y, oh Dios mío, no sé nadar, y la piscina, como era agua de lluvia, y había recibido sol durante días, tenía una gran capa de moho, y estaba súper, súper resbaloso, y pues la serpiente estaba en medio, y pues imagínate, te tienes que meter la piscina en agua sucia, y para variar donde te puedes caer con mucha facilidad, y una serpiente en agua es súper rápida y súper ágil, y entonces fue bastante, pues curioso y entretenido la verdad, porque sientes una emoción de que te puedes caer, y no te quieres mojar totalmente, y que la serpiente es muy rápida y es muy ágil, y esa serpiente en especial, estaba tan asustada y tan estresada, que ella se acercaba para querer morderme, y tampoco quería manipular la valla con las manos, porque estaba la familia ahí, estaba la familia, estaba la mamá, el papá, y varios niños, y no quería que se lleve esa impresión de que, al querer manipularla, pues me muerda, y vuelvo a reiterar, no son peligrosas, no son de riesgo, pero es una escena que tal vez puede asustar, y marcar a las personas, afortunadamente para las serpientes, solamente hay que tener tranquilidad, y paciencia, y pues bueno, este individuo no quería manipularlo, porque ya de por sí estaba muy estresado, afortunadamente había una ramita ahí flotando, y solamente tuve que agarrar esa ramita, esperar a que se ponga encima, alzarla y ponerla en un recipiente, y listo, se pudo reubicar al día siguiente, para no generarle más estrés a estos animales. Ay, perdón, no hablé de las otras. Este, bueno, la que está arribita, la culebra, corre caminos, también es bastante frecuente, en lo particular me gusta mucho, porque el cuerpo que presenta, yo lo veo como un poco gordito, un poco más robusto, es una serpiente que tiene veneno, pero es de baja toxicidad, también es una serpiente un poco nerviosa, esta principalmente nos las han reportado, en zonas donde hay casas relativamente nuevas, tipo Ciudad Cauquelas, Américas y demás. Abajito tenemos a una culebra, que igual me gusta muchísimo, realmente todas las culebras son muy bonitas, hay que verlas con ojos de amor, y bueno, esta es una culebra ojo de gato, Leptodeira frenata, algunos lo llaman como falsa nauyaca, y desafortunadamente cuando las encuentran, las suelen matar, porque por el tipo de coloración que presenta, la forma de cabeza, y además el tipo de ojos, bueno más bien pupilas que presenta, la asocian con una serpiente venenosa, y las suelen matar. Esta no es muy común que las reporten, mayormente es en zonas que están rodeadas de monte, tipo La Rejollada y toda esta zona, o Porconcal y demás, Cholul, la más frecuente que nos tocó atender, fue la semana pasada, si no me equivoco, y apareció en Ciudad Cauquel, en una casa, y vaya, esta es una serpiente que también es venenosa, sin embargo no es mortal, ni se considera de importancia médica, quiero aclarar, por ahora, porque si se han presentado mordidas, donde el veneno de esas serpientes, si ha provocado pues un daño moderado, o considerable más bien, hacia las personas, ¿no? A este grupo de serpientes que presentan veneno, pero que no son mortales, se les conoce, son un grupo que son serpientes o pistoglifas, así se les llama, y la realidad es que, hace falta muchos estudios, para conocer muy bien, los aspectos de toxicidad de esos individuos, desafortunadamente en México, no existe tanto apoyo a la ciencia, y lo poco que se está generando, pues vaya, ha servido bastante, sin embargo, el área de herpetofauna, pues aún queda muchísimas cosas, por seguir estudiando, encontrando y descubriendo, y abajo tenemos a la culebra, ay, no me acuerdo como se llama, comúnmente, si fuimos maya, creo que le llaman culebra, de labios blancos, si no me equivoco, y vaya, es una serpiente igual, totalmente inofensiva, muy bonita, sin embargo, no es tan común, nunca nos, bueno, dentro de la organización, no es común, porque nunca nos han reportado una, es decir, nunca nos ha tocado que la rescatemos, pero si de pronto nos han enviado imágenes, estas pobrecitas, también las suelen exterminar, porque las asocian, o si las asocian con coralillos, pero son totalmente inofensivas, son culebras caracoleras, algunos le llaman como chupacaracoles, y eso hace referencia a su tipo de alimentación, y vaya, tenemos a las más representativas, y a las que todos quieren conocer, que este es otro grupo de serpientes, estas cuatro son las víboras, son las cuatro de cinco serpientes, que en la península de Yucatán, son de importancia médica, es decir, que si llegamos a recibir una mordida por alguna de estas, sí o sí debemos acudir a un centro de salud, para recibir atención médica, tenemos a la primerita, la que está aquí, que es la víbora, o naoyaca, nariz de cerro yucateca, portidium yucatanicum, es una especie que no queda tan grande, y que, vaya, no es tan común de ver, mayormente está en zonas muy conservadas, con vegetación cuidada, tenemos al ladito, la víbora, cantil, o también conocida como mocasín, la famosa, huolpoch, aquisrodon rociolus, y, abajito de la huolpoch, tenemos igual a una, bastante conocida, la víbora, naoyaca, naoyaca real, y, a un costado, por último, tenemos igual a una, sin duda, emblemática de nuestra región, la víbora de cascabel, que vaya, su característica, es, el cascabel que presenta, sin embargo, lo que tienen esas cuatro serpientes, es que su tipo de escamas, se les consideran como, o se llaman escamas quilladas, que podemos, pues, hacer una referencia, que están como que muy marcadas, y son muy notables, como les mencionaba, en redes sociales, siempre hay muchas, muchas infografías, que no son confiables, por ejemplo, estas, como les había dicho anteriormente, los ojos, y la forma de la cabeza, jamás te van a indicar, si es o no venenosa, si bien, se puede cumplir, en algunos ejemplos, en algunos escenarios, no es algo universal, no es confiable, y no se debe compartir, este tipo de información, porque puede causar, confusión, y por último, tenemos, el único, el lápido, que está presente, en la península de Yucatán, la coralillo, micrurus apiatus, coralillo variable del sureste, y también, es muy común, que se diga, que para identificarla, tiene que tener, el famoso, patrón rana, que son siglas, un acrónimo, de rojo, amarillo, negro, amarillo, es lo que suelen decir, con bastante frecuencia, pero, esto no, es confiable, tampoco, esto es confiable, solamente, se cumple una parte, en Estados Unidos, y es que incluso ahí, hay una excepción también, entonces, no, no es común, algunas claves, que podemos ver, es que en el caso, de la coralillo, presentan ellos completos, lo que significa, que hasta los colores, pueden estar, están presentes, en el vientre, mientras que en las falsas coralillos, que son culebras, no, sin embargo, podemos encontrar, coralillos así, de este tipo no, porque es de otro estado, sin embargo, aquí en nuestra región, podemos encontrarlas así, donde solamente presentan, principalmente, un color rojo, y bueno, esas son fotografías, de un biólogo, el biólogo, Luis Díaz Gamboa, de R. Cari, entonces, vaya, el patrón rana, rojo, amarillo, negro, amarillo, no es confiable, porque podemos llegar, a encontrar individuos, con este tipo de coloración, y muchas personas dicen, oye, pero entonces, si es venenosa, claro, es una coralillo, es exactamente igual, solamente que de un color, o un patrón distinto, pero sigue siendo igual, y una forma de saberlo, si es o no real, y vaya, no lo vamos a hacer nosotros, porque, es bastante complicado, la falsa coral, presenta tres escamas, entre la fosa nasal, y los ojos, la escama del medio, se llama escama l'oreal, mientras que la coralillo real, no la presenta, entonces, es una manera, una diferencia, donde podamos determinar, si es o no, una coralillo real, sin embargo, hay coralillos, que están muy pequeñas, y ni de broma, vamos a acercarnos, ni manipular, para verlo, ¿no? La realidad, es que, no debemos manipular serpientes, sea o no, venenosa, si nos llegamos a encontrar, con una, lo más importante, y lo más difícil, es mantener la calma, porque, si no estamos familiarizados, con ella, pues tenemos miedo, tenemos miedo, nervios, estrés, y corremos, y tiramos cosas, y pueden pasar accidentes, y las terminamos, vaya matando, sin embargo, vuelvo a reiterar, lo más importante, es mantener la calma, aunque sé, que es muy, muy difícil, poner en resguardo, a los seres, que pueden estar en peligro, o que se pueden exponer, como, lo son, niños, mascotas, y abuelitos, no perder de vista, la serpiente, y pedir ayuda, a donde podemos pedir ayuda, puede ser, a nuestra organización, también se encuentra, a Yashka, o al 911, o también, a las autoridades, como lo son, Semarnat, y Profepa, lo más importante, es no perder de vista, al ejemplar, porque, si en muchas veces, nos toca, que nos llama, oye, que hay una serpiente, en mi patio, ahorita vamos, llegamos, y donde está, no sé, es que la vi pasar, hace como 5 días, 5 días, una serpiente, en 10 minutos, se puede esconder, y ya no la vas a encontrar, entonces, por eso es importante, estar viendo, por donde está andando, o tratar de aislarla, o de acorralarla, sin exponernos, sin manipularla, y sin lastimarla, porque también, lo que ha ocurrido, es que, muchas veces, nos llaman, por serpientes, ya capturadas, y ya cuando llegamos, o están muertas, o presentan lesiones, pues bastante fuertes, como desgarres de piel, e incluso fracturas, entonces, tratando de manipularla, tal vez, no medimos la fuerza, o no sabíamos cómo, y las terminamos matando, y es muy común, que ocurra eso, también ocurre con policías, que a veces, vaya por dejarse llevar, por el momento, la manipulan, las agarran del cuello, donde las pueden lastimar, las agarran de la punta, de la cola, donde pueden provocar alguna fractura, y se toman fotos así, para medios de comunicación, entonces, las serpientes, pues son animales, que, si bien físicamente, tal vez no la aparentan, son animales muy sensibles, y muy vulnerables, y vaya solamente a recordar, que la única diferencia, entre el miedo y la belleza, es el conocimiento, y si queremos perder, el miedo, y no estamos diciendo, hay que amar a las serpientes, por supuesto que no, solamente hay que respetarlas, si no quieres hacerlo, respétalas, hay que entender, que nosotros, las hemos desplazado, hemos destruido sus hogares, sus hábitats, y lo menos, que podemos hacer por ellas, es comprenderlas, y respetarlas, y aunque suena difícil, aprender a convivir con ellas, y sé, que parece algo interminable, porque muchas personas, terminan matando, a estos individuos, sin embargo, a través de la educación, y un trabajo constante, podemos llegar a las personas, y bueno, por mi parte, sería todo, muchísimas gracias, si hay alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia, pues estoy al pendiente, y bueno, ya no voy a poder activar mi cámara, porque bueno, hay errores técnicos, pero pues quedo, a sus órdenes, muchísimas gracias, por, acompañarme, no sé en cuanto tiempo, casi como, 40 minutos, muchas, muchas, muchas gracias, y bueno, también, aprovechar para mencionar, que, mañana vamos a hablar, de que vamos a hablar, mañana, no me acuerdo, no sé si Fao, está por ahí, a ver, déjenme buscar, mañana es 27, creo que vamos a hablar, de arácnidos, por si nos quieren acompañar, los arácnidos, o vaya, representan, arañas, amblipígidos, alacranes, entonces esperamos, que nos puedan acompañar, y bueno, vamos a comenzar, con los comentarios, porque veo que si hay varios, Emanuel Vázquez, mi abuela aseguraba, que ella vio, cómo se lo hacían, a una señora, sí, de hecho, igual nos ha tocado, personas que, que juran eso, que de verdad, lo han visto, y que es real, y es bastante interesante, porque, en lo personal, pienso, que todas las historias, y creencias, que surgen, tienen una parte, de verdad, o sea, no es decir, es mentira, lo que están diciendo, las personas, esto no existe, lo inventó, no, muchas veces, se presenta, algún escenario, o algún, cómo decirlo, algún momento, y cuando lo vemos, como no entendemos, por qué está ocurriendo eso, por qué está pasando, transformamos, esa escena, en una historia, que nos, para nosotros, es lo que creemos, no, por ejemplo, cómo, cómo decir un ejemplo, me ha tocado personas, que dicen, no es que, la serpiente, me persigue, me está queriendo morder, ah, ok, ya que, comprendo toda la situación, no es que te esté persiguiendo, sino que, tú la acorralaste, la serpiente te lanzaba la mordida, para que te quites del camino, y pueda huir, pero no lo detectaste, ni lo hiciste, ni te diste cuenta, entonces, tú creías, que te estaba persiguiendo, entonces, a veces llega a pasar algo así, sin embargo, sí, llega a ser muy interesante, conocer todo esto, finalmente, son creencias, creencias, son creencias, que tal vez, se deben proteger, porque forman parte, de nuestra cultura, pero sin faltar respeto, ni dañar toda esta parte, de ideologías, ¿no? Sí, cómo pesan las creencias populares, pero vaya, algunas de ellas, forman parte de nuestra, de nuestra cultura. Una muy buena pregunta, ¿qué tipo de serpientes, se pueden tener, como mascotas? Pues mira, las más frecuentes, son las boas, son las pitones bolas, son las maiceras, pero pues, hay otras, ¿cuáles puedes tener? Cualquiera, que sean, de criadero, de alguna tienda, de alguna PIMS, comercializadora, o UMA, y que te entreguen, sus permisos, de legal procedencia, pero las más frecuentes, son estas. ¿En Yucatán, hay algún tipo de serpiente, víbora o culebra, que se encuentra amenazada, o en peligro de extinción? Sí, de hecho, son varias, las que están protegidas, un ejemplo, es la cascabel, también la boa, se encuentra protegida, ¿dónde podemos checarlo? Aquí en México, se maneja una norma, oficial mexicana, la NOB 059, de la Semarnat, y bueno, ahí podemos ver, todo el listado, de todas las especies, de aquí, del país. Sí se pueden tener, bueno, Yadira, podemos tener serpientes de mascota, sí, solamente asegurar que, que, hay que ver qué especie es, si podemos cuidarlas, si tenemos el espacio, el conocimiento, y el manejo, para tenerlas, y por supuesto, que sea un ejemplar legal, que no sea proveniente, del tráfico ilegal, ¿no? Y sí, aquí Israel nos comparte, una guía, del estado de Yucatán, muchas gracias, por compartirlo, también lo pueden encontrar, en nuestra página web, www.rescatesaribuya.org, por si quieren visitar, ¿no? Muchas gracias Israel. Ah, un saludo a la Rejollada, a la Comisión de Ecología, que, de verdad, me da mucho orgullo, que, sean un ejemplo, a seguir, porque formaron su propio, colectivo, y han logrado ayudar, a muchos animales, que aparecen en la región. Y sí, como menciona, Alejandro Valencia, las, boas, pitones, se pueden tener, como mascotas, son las más comunes, pero, se pueden tener, cualquiera, que sea de un criadero, como los que menciona, o masopins, y que se encuentren, con sus premisas, de legal procedencia. Y la última pregunta, ¿dónde, se puede obtener, de manera legalmente una? Pues mira, una tienda, de confianza, puede ser, de Pep Zone, con Gilda, la puedes encontrar, en Ciudad Cauquel, así lo puedes encontrar, en Facebook, es una persona, muy profesional, y de mucha, mucha, mucha confianza, en lo personal, le tengo mucha confianza, y, es una de las mejores opciones, o en Petco, en Petco, creo que tenían, a una falsa coralillo. ¿Hay alguna manera, de mantener, o reforzar el hábitat, de las serpientes, para que no lleguen, a zonas urbanizadas? Muy buena pregunta, pero, es muy complicado, yo ahí, sí se los dejaría, a la opinión de, de herpetólogos, que, que tienen mucha experiencia, y conocimiento, sin embargo, con el poco conocimiento, que tengo, yo diría, que no es tan fácil, porque, cada serpiente, tiene sus propias preferencias, de hábitats, y eso incluye, un tipo de vegetación, si hay presencia, de cuerpos de agua, la presencia, de presas, de humedad, de clima, en esa zona, entonces, no creo que sea tan fácil, realmente, y bueno, ahí creo que un ecólogo, me puede corregir, o puede complementar, pero, restaurar, un ecosistema, es muy complicado, por no decir imposible, podemos llegar a mejorar, o rescatar algunas zonas, como en el caso de Mérida, es una mancha de cemento, sin embargo, es muy complicado, además, que una serpiente, siempre va a estar presente, donde haya recursos, como, agua, comida, y refugios, y bueno, aquí son los temas, más controversiales, Katherine mencionan, no deberían tener serpientes, como mascota, vaya, ahí depende, de tu opinión, porque, el hecho, de adquirir, una mascota, exótica, o silvestre, quiero reiterar, siempre y cuando, sean de legal procedencia, ayuda incluso, a la conservación, porque, jamás vamos a poder eliminar, este deseo, de las personas, de quiero tener una mascota, diferente, eso es totalmente válido, pero, en lugar que la persona, recurra, al tráfico, ilegal de fauna, donde va a adquirir, un animal, que fue capturado, que pone en riesgo, a la población, que afecta a otras especies, que daña un ecosistema, que, el tráfico, vulnera las comunidades, que es un problema social, económico, político, y también de salud pública, porque no sabemos, si ese animal, tiene bacterias, parásitos o virus, en lugar de que, contribuya ese problema, tan enorme, puede hacerlo simplemente, con un criadero, de confianza, totalmente legal, donde los animales, se tienen, y se reproducen, en condiciones óptimas, en condiciones, de calidad de vida, y de bienestar animal, animal, y que además, muchos de esos criaderos, tienen programas, de conservación, algunos, de liberación, de fábuna silvestre, otros, contribuyen, a la investigación, y también, a la educación ambiental, entonces, no hay que estar peleados, con la tenencia, siempre y cuando, se tenga, tenencia responsable, y legalidad, porque es verdad, me ha tocado ver, muchas personas, principalmente, jóvenes, que ya desde muy temprana edad, adquieren animales, y los tienen, en toppers de comida, en pésimas condiciones, con una terrible alimentación, entonces, estoy totalmente, de acuerdo, hasta cierto punto, pero la prohibición, nunca, es la solución, y algo así, está pasando, con la nueva ley, de bienestar animal, que está haciendo, Animal Héroes, que lejos de ayudar, va a terminar, perjudicando, y provocando la muerte, de muchos animales, y poniendo, en riesgo, y en una desaparición, totalmente, segura, a todos, los programas, y estrategias, de conservación, de vida silvestre, y en un país, como México, que es mega diverso, eso viene siendo, una apuñalada, y bueno, creo que ya no hay más comentarios, solamente, pues Valencia, comenta aquí, además, que al ser organismos, que en su manera, comen ratones, y la ciudad, o las comunidades, hay presencia de roedores, por la comida, y basura que se tira, las serpientes, si están atraídas, donde haya fuente de alimento, creo que fue una respuesta, algún comentario, pero bueno, creo que son todos, no vuelto a haber ninguno más, muchísimas gracias, hoy, una mayor reacción, y participación, y más preguntas, de verdad, muchísimas gracias, por esta casi hora, y los esperamos, el día de mañana, con el tema de arácnidos, muchísimas gracias, y que tengan buen día, hasta luego. un saludo. Un saludo.